Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero desplegar tu pelo, quiero ser tu ritmo Deja que le llegues a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir pasarte sobre este peligro Hasta provocar tus gritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Tengo que ver malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que saben, ese es un rompecabezas Cabeza, pero para montarlo aquí tengo la fiesta Oye, despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir pasarte sobre este peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito a pasito, suave suavecito No vamos dejando un poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir pasarte sobre este peligro No vamos dejando un poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Solo ya que viene tu apellido Despacito No esencialmente donde debes en una playa en Puerto Rico Sí, gracias por ver el distancingco Nivas까 quajito Todas que subesistirás Est дав spreca suавать Todo el sistema No vamos dejando un poco No vamos dejando un problema Perdido Falando tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!